Mi nombre es Javier Molina de AstroCity.es Bienvenidos al vídeo 138 de nuestro canal de YouTube Hoy nos vamos a centrar en lo que en realidad puedes ver a través de tu telescopio si apuntas a objetos de cielo profundo Vamos a ello ¿Qué son los objetos de cielo profundo? Pues básicamente los objetos que están fuera de nuestro sistema solar Básicamente lo que más vamos a observar son nebulosas, galaxias y cúmulos globulares o clusters como dicen los ingleses Básicamente para tener una buena visión de cielo profundo, de objetos de cielo profundo lo que buscamos es oscuridad Por ejemplo aquí en Madrid nos tenemos que marchar aproximadamente 100 kilómetros para tener un cielo decente para poder observar estos objetos Entonces lo primero de todo, si no tienes cielos negros y no estás dispuesto a ir a cielos negros Elige un telescopio que pueda ver bien los objetos del sistema solar Si tienes en cambio cielos negros, vives en un pueblo, en una ciudad o en un territorio que es zona starlight por ejemplo y tienes buena calidad de cielo Pues ahí tienes que plantearte ya que ahí vas a ver muy bien este tipo de objetos Galaxias, cúmulos globulares y nebulosas Vamos a analizarlos un poquito aparte Inicialmente lo primero que os tengo que decir es que no lo vais a ver en color Es decir, todas estas fotografías que veis en el Hubble Los objetos de cielo profundo son difusos y el ojo no es capaz de sumar información como puede hacer un sensor cuando abrimos el obturador que está sumando información El ojo ve a tiempo real y no puede observar los colores Quizá yo alguna vez con la nebulosa del anillo con la nebulosa de Orión crees que estás percibiendo algo de color quizá un poco pero en general tenemos que pensar que vamos a ver los objetos en blanco y negro y son objetos difusos que vamos a disfrutar realmente si tenemos información sobre ellos porque si yo estoy viendo una nebulosa difusa a X años luz y sin embargo tengo información sobre ella cuando la veo me fascina pero si simplemente doy a modo tour de nuestro telescopio GoTo mejores objetos del cielo hoy M110, pum, le doy me lleva a la galaxia y no tengo información sobre la galaxia bueno, pues sí, veo un borroncillo venga, con el siguiente borroncillo 1, 2, 3, no estamos disfrutando nada preparar la observación salir para ver los objetos de cielo profundo que son difusos que sabemos por otros vídeos que hemos visto en el canal de YouTube que tenemos que verlo de lado vamos al lateral de la imagen volvemos al centro vamos al lateral volvemos al centro y usamos la visión periférica porque tenemos los bastones en el ojo que nos permiten cuando estamos mirando de lado captar mayor luz bien, dicho esto que ya lo sabíais de otros vídeos diremos que son objetos difusos en blanco y negro y los más frustrantes de todos que son precisamente donde uno quiere ver más son las galaxias no vamos a poder ver en visual nunca los brazos de una galaxia la galaxia de Andrómeda y dices ah, es que quiero ver la galaxia de Andrómeda bueno, la lucecita la luz que emite esa especie de no sé bien cómo describirlo voy a poneros esta imagen para que lo veáis mejor esto que estamos viendo ahora mismo es la energía que hay alrededor de un agujero negro que es desprendida no estamos viendo los brazos de la galaxia ¿de acuerdo? y esto puede resultar muy frustrante en cambio es muy llamativo la sensación que uno tiene cuando ve M13 o un cúmulo globular de magnitud baja ya sabéis que magnitud baja es cuando un objeto es luminoso y nos está emitiendo más luz que otros objetos entonces cuando vemos un cúmulo globular de magnitud baja y es luminoso y estamos resolviendo se llama resolver en un cúmulo globular a ver detalladas diferentes estrellas y no simplemente un borrón sino que estoy viendo miles de estrellas y las estoy viendo separadas estamos resolviendo un cúmulo globular con un refractor o un maxutov que son los mejores para ello los más nítidos la expectativa es la contraria yo creí que iba a haber un borrón y resulta que estoy resolviendo un cúmulo globular a mí me alucinó realmente la primera vez que vi M13 no podía creerlo sin embargo la primera vez que vi una galaxia dije bueno pensé que iba a haber más las nebulosas en cambio hay algunas que te sorprenden y te gustan muchísimo la nebulosa de Orión este tipo de nebulosas grandes o nebulosas que de repente ves un donut en el cielo como la nebulosa del anillo dumbbell son objetos alucinantes pero no tenemos que esperar como os digo color son objetos que veremos tanto mejor cuanta mayor apertura tengamos aquí podemos buscar por ejemplo como mínimo para verlo bien un reflector de 200 que es 843 veces más luminoso que el ojo o un reflector de 150 a 460 veces más luminoso que el ojo buscamos apertura para que entre luz suficiente para que ese objeto difuso no sea tan difuso yo con mi C14 hay objetos de cielo profundo que incluso me ha dado la sensación de que me deslumbraban siendo objetos difusos entonces buscamos cielos negros buscamos apertura si tenemos además nitidez porque el telescopio lo tenemos muy bien colimado o es un telescopio de calidad los cúmulos globulares los vamos a resolver muy bien así que eso es lo que podemos esperar básicamente objetos difusos objetos que necesitamos tener información para realmente disfrutar de ellos y objetos que nunca se van a presentar en color o escasos objetos quizá podamos percibir algo pero va a ser anecdótico muy diferente a lo que estabas ahora mismo pensando con respecto a esas fotos que ves habitualmente del Javier sabemos que si queremos sacar color y queremos sacar detalle vamos a tener que hacer fotografía de cielo profundo la foto de cielo profundo es complicada y la curva de aprendizaje es lenta igual que en planetaria en seis meses vamos teniendo pues a lo mejor un 60% del resultado que se puede sacar y luego ya es más complicado evolucionar en foto de cielo profundo vamos a tardar quizá con una Star Adventurer y una cámara y objetivos podamos tener grandes fotos de la Vía Láctea o de objetos de cielo profundo grandes, de magnitud baja eso sí podremos hacerlo pero la foto de cielo profundo requiere que la cámara esté abierta captando información tener un tubo en paralelo con una CCD que mande un sistema de corrección a la montura para que aquello no se mueva exposiciones largas apilar, procesar es complicado pero si realmente te gusta conseguirás sacar esas fotos muy parecidas a las fotos que sacan los telescopios espaciales esto es curioso pero hay una expectativa de que lo que yo puedo sacar desde un cielo negro desde la Tierra va a ser mucho peor que lo que sacan los telescopios espaciales y bueno, sí, claro no va a ser lo mismo pero ojo que hay unos resultados espectaculares podéis ver a Rogelio Bernal a fotógrafos de españoles Ico Margalef que le patrocinamos a Álvaro muchísimos otros fotógrafos que realmente están haciendo un trabajo bestial muy bueno echarle un vistazo a lo que podríais hacer pero siempre teniendo en cuenta que la curva de aprendizaje es lenta que es farragoso y que vais a tener que aprender a manejar mucho software que no es barato que el equipo que requiere mínimo nos vamos a gastar 1700 2000 euros en fin hay que estar muy mentalizado para meterse en ello pero si queremos tener colores de las nebulosas y queremos tener fotos parecidas a las que te estabas imaginando en un principio tenemos que pasar por la fotografía de cielo profundo y algunas puntualizaciones anecdóticas para terminar hay telescopios que no pueden hacer por ejemplo visión terrestre muchas veces hay clientes que me dicen oye Javier yo quiero tengo una finca en el campo y quiero observar los animales y por la noche quiero observar la luna y alguna nebulosa de acuerdo ahí tienes que utilizar refractores Maxutov Smith-Cassegrain con prismas inversores pero cuidado los reflectores de espejos Newton y Dobson no pueden ponerle una diagonal un prisma inversor de acuerdo con lo cual los oculares inversores que hay para este tipo de telescopios son muy malos si pensamos en hacer terrestre y astronomía nunca nos vayamos a un reflector idealmente un refractor idealmente un Maxutov y en segundo término los Smith-Cassegrain de acuerdo o telescopios terrestres pero con telescopio terrestre no voy a tener una buena observación del cielo así que más vale telescopio astronómico con prisma inversor que telescopio terrestre que se nos quede corto en el cielo primera puntualización bueno como segunda puntualización hay que tener en cuenta que hay filtros que nos ayudan a observar los objetos del cielo que nos van a presentar el objeto de manera más detallada nos van a mejorar ciertas partes del objeto dado que omiten otras o simplemente nos van a quitar contaminación lumínica para ver los objetos mejores os voy a hablar de cómo podemos mejorar un poco la visión de los objetos del sistema solar y de los objetos de cielo profundo muy brevemente porque esto lo tenemos explicado ya en el canal básicamente Júpiter Graten Kodak número 8 Saturno Graten Kodak número 82A Marte Graten Kodak 23A cuando queremos ver cielo profundo en ciudad no tenemos nada que hacer o nos vamos al campo o nos vamos a cielos semicontaminados por ejemplo aquí muchas veces nos vamos a Ollo de Manzanares que puede estar a 60 kilómetros y en cielos semicontaminados que está Madrid de fondo o la ciudad de fondo si ponemos un filtro UHC por ejemplo de Bader va a quitarnos va a restarnos luminosidad de fondo y nos va a enseñar las nebulosas más contrastadas o queremos ver una nebulosa de emisión utilizaremos un filtro O3 para quedarnos en banda estrecha en 10 nanómetros específicamente para ver nebulosas de emisión así que o bueno por ejemplo en sistema solar tenemos el filtro neodimium que nos quita la luz blanca de la luna si hay o de la ciudad para poder ver objetos de cielo profundo también tiene corte IR y resalta mejor el color de los planetas es un filtro muy polivalente los filtros de densidad neutra N13 N25 que transmiten más o menos nos sirven para ver más contrastados los cráteres y los mares de la luna y que no nos deslumbre tanto la luna para poder verlo mejor es decir ya sabéis que hay una serie de filtros que van a mejorar tanto los objetos de planetaria como los objetos del sistema solar si tienes cualquier duda nos comenta si te ayudamos este ha sido un videotutorial de AstroCity.es espero que te haya gustado si te apetece comparte darle me gusta y sobre todo síguenos en nuestros próximos vídeos tutoriales y pruebas de nuestro canal de Youtube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!